Hay alarma en Europa por el brote de la llamada viruela del mono. Reino Unido investiga siete casos de contagios que se han detectado en los últimos días en España y Portugal, que también confirmaron que descubrieron casos sospechosos y analizan el origen de la enfermedad. La viruela del mono es un tipo de viruela que afecta a los simios y que puede ser contraída por humanos por vía aérea o contacto con un animal enfermo. Al parecer la infección la habrían llevado al continente europeo unos viajeros que visitaron Nigeria. Las autoridades sanitarias del Reino Unido están investigando el origen de siete casos de viruela del mono que se ha detectado entre el 6 y el 15 de mayo en el país. El virus se ha detectado especialmente en personas que han tenido relaciones sexuales entre hombres, sin embargo parece ser que seis de los casos reportados serían por transmisión local. Por su lado, la Dirección General de Salud de Portugal también informó que esta enfermedad vírica se ha identificado en más de 20 casos sospechosos en Lisboa. Además, el Ministerio de Sanidad español también envió una alerta a las comunidades autónomas de España tras el hallazgo de ocho casos sospechosos de pacientes que presentan una infección compatible con el virus de la viruela del mono. Portugal, a través de la Dirección General de Salud, confirmó que durante este mes han tenido más de 20 casos sospechosos de infección por el virus de la viruela del mono, tanto en la región de Lisboa como en otra región que si no me falla se llama Valle del Tajo, y cinco, cinco de los cuales ya tienen un diagnóstico positivo en sus centros nacionales de referencia. Finalmente, en España también, el Ministerio de Sanidad emitió una alerta a las comunidades porque detectaron en Madrid ocho pacientes. De acuerdo a las autoridades que activaron una alerta sanitaria nacional, esta enfermedad rara es poco contagiosa entre humanos, no tiene tratamiento y generalmente se cura sola. Sus síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga. También pueden aparecer erupciones cutáneas, especialmente en la cara, y expandirse a otras partes del cuerpo.